bueno saludos mi gente aquí van con el giga oye quiero acordarles que comenten y que se suscriban en este nuevo vídeo que voy a estar haciendo de los 10 mejores títulos del año 2014 estamos hablando de los mejores títulos de los 20 tens de los 2010 desde el 2010 hasta el 2019 y hoy vamos a estar hablando de 2014 específicamente y vamos a comenzar rapidito con mi número 10 de los mejores juegos del 2014 bueno y comenzamos en esta lista con little big planet 3 que aunque no fue tan popular como los anteriores yo creo que es de los mejores juegos de la serie de little big planet este yo estoy bien contento porque va a estar lanzando ahora el 14 de febrero con dreams de la gente media molecular me encanta little big planet yo creo que son de los juegos que las personas con tienen la oportunidad de disfrutarse de estos títulos realmente encajan con cuál es la dinámica del juego de no solamente entretenerte y tener este universo de cosas que tú puedes hacer tú puedes crear por tu cuenta pero una experiencia realmente bien nítida para jugar con con amistades para jugar con la familia el libro y para estrés está brutal no el mejor de la serie pero sí definitivamente uno de los mejores juegos que lanzó en el 2014 bueno mi gente mi número 9 de los mejores títulos de 2014 tenemos que hablar de the evil within y si eres fanático de los juegos de horror the evil within fue uno de esos títulos que básicamente llegó de la nada y sorprendió a muchas personas porque no están lanzando muchos juegos de horror en la industria se eligieron una franquicia que obviamente vimos lo que pasó con pt resident evil es básicamente la única constante en cuanto a los juegos de horror pero the evil within de verdad que es un juego que sorprendió a muchas personas y se convirtió en los mejores títulos de este año siendo siendo un juego de horror psicológico es bien diferente a lo que habíamos visto en los juegos recientes que había lanzado dentro del género del horror así que por eso es que the evil within es mi número 9 de los mejores juegos del 2014 bueno mi gente mi número 8 de los mejores títulos que lanzó en el 2014 es el juego super smash brothers wii u y super smash brothers 3ds ambos títulos lanzaron simultáneamente y básicamente te da la opción de jugar on the go o jugar en tu consola wii u sabemos que el wii u no fuera consola ridículamente exitosa el nintendo 3ds tampoco es de las consolas portátiles más exitosas de nintendo pero en mi opinión este es el mejor juego de super smash brothers yo nunca he sido super fan de la serie siempre he pensado que son ojos que están muy bien hechos pero no es mi estilo de juego de pelea y por esa razón este nunca ha sido tan fan de ellos me gustan más juegos tradicionales como street fighter como tekken sol calibur y eso pero la realidad el caso es que smash brothers está bien entretenido y estas versiones tanto la de wii u como la del 3ds específicamente que me encantó son de los mejores títulos que lanzaron en 2014 y yo sé que mucho a ustedes les gustó los poquitos que lo pudieron jugar en wii u fueron disfrutar una excelente experiencia así que super smash brothers para el 3ds y para el wii u en mi número 8 número 7 tenemos forza horizon 2 y los que han estado viendo la lista de mis mejores mejor favoritos de los pasados 10 años pues han visto que uno de mis favoritos de los tiempos en cuanto a juegos de carrera en la serie forza horizon y forza horizon 2 es el juego que realmente me jugó bien brutal con con esta serie de juegos de carro nunca sigo tan fan si me ha gustado gran turismo me ha gustado forza motorsport y eso pero yo no soy super freak de carro y en el caso de forza horizon de verdad que fue un juego que me capturó y bueno le dediqué tantas y tantas horas y es un juego que de la super entretenido y en mi opinión ahora invito a la mejor franquicia que hay de juegos de carro o sea que forza horizon 2 en mi juego número 7 de los mejores juegos del 2014 pero bien de ahora con el número 6 es un título que cuando lanzó realmente no le preste mucha atención eventualmente lo jugué cuando me llegó para reseñarlo y me sorprendió totalmente y se convirtió en una experiencia era de mi experiencia to go cuando iba por ahí estaba viajando para los diferentes eventos y estoy hablando de show all night miente si tú nunca voy show all night este juego es buenísimo súper entretenido específicamente para la gente que le gusta los juegos con sensibilidad de 8 bits este todos estos juegos clásicos como megaman dog tales tiene muchos elementos de todos estos títulos que yo sé que muchos fanáticos de esa serie lo van a reconocer el juego está brutal y han seguido a ser sacando expansiones han seguido sacando diferentes modos diferentes personajes de verdad que show all night es un éxito y a mí me encanta yo creo que es de los mejores títulos de esta generación realmente una de las mejores cosas de las mejores sorpresas que hemos tenido en los últimos 10 12 años o sea que si nunca lo jugado pues show all night es mi número 6 de los mejores títulos que lanzaron en el 2014 bueno mi gente mi número 5 de los mejores juegos que lanzaron en el 2014 realmente desde que lo vi me llamó la atención yo dije oye eso se ve nítido pero me sorprendió por completo lo bueno que era este juego incluso este fue mi RPG del año en el 2014 los que vieron cuando comenzamos a hacer el show de yo sin gamer por guapa tv en aquel momento ahora estamos en una edición puerto rico este pero south park the stick of truth este juego de south park es el primer juego bueno de south park que lanzó es exageradamente crudo super sucio si eres fan de south park te va a gustar mucho pero la realidad el caso es que dentro de todo lo que es south park primero todo fue la primera que recrearon totalmente no escala pero 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 hicieron un mapa de lo que era south park cuando lo tuvieron que hacer para el juego en los creadores este 3 parker y matt stone y de verdad que hicieron un RPG bien nítido bien entretenido simple porque porque si tiene no 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 es tan no tiene tanta profundidad como como el pg de 60 a 70 horas como un warcraft o algo así pero si tiene tiene muchos elementos bien nítidos para fanáticos de RPG tradicionales es súper chistoso los ataques están brutales de la manera que ellos crean con el grid de cuando está atacando los diferentes enemigos está súper nítido es un juego más profundo lo que la gente piensa y no una experiencia súper larga so si eres de estas personas que no tiene 60 horas para dedicarle a dedicarle a un RPG pues de sick of truth si eres mayor de 18 años porque es exageradamente crudo este pues tienen la oportunidad de tener una experiencia bien nítida igual que su secuela este fractured borehole pero el sick of truth de verdad que es de los mejores juegos del 2014 este es mi número 5 de los mejores juegos de este año bueno mi gente y brincando de south park en el número 5 tenemos que brincar al número 4 que es Middle Earth Shadow of Mordor y este juego fue otra sorpresa realmente luego de muchos años que ya realmente no teníamos mucho contenido de Lord of the Rings pues tuvimos algo totalmente original con Shadow of Mordor tomando elementos de la serie de Batman en cuanto a los movimientos y todo eso tomando básicamente inspiración en lo que en las cosas que hace bien Assassin's Creed este juego se convirtió de verdad en uno de los mejores juegos que la gente jugó ese año super nítido, super entretenido, mucho que hacer dentro del juego el Nemesis System estaba super nítido, hay muchas cositas que están bien brutales de Shadow of Mordor que yo creo que sorprendieron a muchas personas y la gente que no lo jugó eventualmente se tuvieron la oportunidad de probarlo se encontraron con una de las mejores experiencias del año por eso es mi número 4 de los mejores juegos del 2014 Shadow of Mordor de Middle Earth Mientras mi número 3 es mi juego favorito de esta franquicia mucha gente dice que es el 3 y hablamos de esto recientemente pero el juego Far Cry 4 a mi me encantó totalmente llegó un momento un poquito complicado para mi pero la realidad del caso es que Far Cry 4 fue el primer juego realmente de Far Cry que me juzgué totalmente más que Far Cry 3 que lo fui jugando poco a poco y lo terminé el caso de Far Cry 4 fue un juego que me encantó desde el saque básicamente desde el comienzo básicamente me obsesioné con todas las cosas que habían dentro de este mundo un juego super entretenido con un elemento cooperativo bien nítido Far Cry 4 de verdad que me sorprendió este año en un año que lanzaron muchos juegos bien buenos fue uno de los más que jugué obviamente los dos que están por encima de esta lista lo pude jugar un poquito más y estaban un poquito mejores pero la realidad es que Far Cry 4 un excelente título y en mi opinión como les dije uno de los mejores de este año bueno mi gente llegamos al top 2 de los mejores juegos del 2014 y este juego para mi aunque tuvo un relanzamiento el relanzamiento no me lo pude disfrutar tanto realmente porque le dediqué tanto tiempo a la versión original y estoy hablando de Mario Kart 8 para el Wii U que en mi opinión y con esto les digo todo para mi es el mejor juego de Mario Kart y eso es muchísimo decir esta serie siempre ha sido buena el peor juego de Mario Kart es buenísimo o sea que estamos hablando de una serie que es extremadamente consistente super entretenida es uno de esos juegos clásicos que todo el mundo sabe jugar todo el mundo quiere jugar aunque tú no seas gamer en algún momento tú has probado Mario Kart y para mi fue una lástima que no mucha gente lo pudo jugar en el Wii U porque de verdad que el juego está super sólido bien entretenido super nítido pero que bueno entonces que lanzaron la versión deluxe para el Nintendo Switch y le abrieron las puertas para muchas personas que no habían tenido la oportunidad de jugar este clásico así que por esta razón por ser el mejor juego de Mario Kart por esto es que Mario Kart 8 es mi segundo mejor juego del 2014 bueno mi gente finalmente llegamos al número 1 del 2014 de mi lista de los mejores juegos de los 2010s y este juego estoy hablando de Destiny y sinceramente este yo creo que es de los juegos que más yo he jugado en mi vida estamos hablando de miles de horas que le dediqué a este título durante los pasados 6 años bueno 6 años no casi 4 o 5 años desde que lanzó este juego para mí es totalmente impresionante de la manera que me capturó Bungie que era el estudio que originalmente creaba Halo ellos se fueron por su cuenta como estudio y se unieron a Activision para crear Destiny y aunque tuvo un comienzo un poquito un poquito con sus pequeños problemas de que no había suficiente contenido poco a poco con las diferentes expansiones se convirtió en las mejores comunidades de esta generación fue un juego para mí totalmente revolucionario en cuanto a como las personas comenzaron a crear una experiencia totalmente diferente jugando con otras personas como la gente se estaba ayudando la experiencia multijugador este es de mi juego favorito desde todos los tiempos Destiny es de la experiencia que más yo he jugado desde que soy gamer hace tantos años y por eso Destiny es mi número uno de los juegos del 2014 oye vamos a continuar con la lista de los mejores juegos de los pasados 10 años incluyendo el 2019 desde el 2010 en adelante quiero que comenten quiero que me digan si están de acuerdo con las listas que ustedes piensan que juegos se me quedaron que juegos ustedes moverían de posición obviamente comenten suscribanse y quiero saber su opinión así que sígueme en las redes sociales el Giga947 en Instagram en Twitter también me pueden seguir por Facebook como el Giga y por supuesto está pendiente de todo lo que estamos haciendo en mis redes sociales y vamos a seguir jugando mi gente así que suscríbanse